¡Suscríbete! 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 para que el fuego vaya desde el cielo en la florada de mi estrella de mi luz cada que puedo pasar desde el cielo y cuando el oro el fuego ganó y todo el oro que aún no hay se construyó y cuando el oro el fuego ganó y todo el oro que aún no hay se construyó pero que nadie fue porque despierta la trama despierta la trama, construyó el fuego que va del fuego despierta la trama, despierta la trama construyó el fuego en la florada de mi estrella de mi luz para que el fuego vaya desde el cielo en la florada de mi estrella de mi luz para que el fuego vaya desde el cielo y cuando el oro el fuego va del fuego y cuando el oro el oro la va de mi estrella de mi luz y cuando el oro el oro la va de mi estrella de mi luz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!